La muerte de tres personas y los fuertes disturbios en Pozorja, provincia del Guayas, por el rumor de un supuesto robo de niños, deja como resultado a siete detenidos y otras quince personas que serían capturadas en las próximas horas. Esto ya que quedaron registradas en fotografías y videos que circulan en las redes sociales. Los fuertes incidentes registrados en Pozorja, la destrucción y saqueo de la unidad policial y el asesinato de las tres personas a palos y piedras ha sido condenado por las máximas autoridades del país. Esto no puede suceder, es un mensaje muy negativo para la comunidad. Las víctimas a un inicio habían sido detenidas por estafar a una señora. El pueblo enardecido se dejó llevar por un rumor de un supuesto robo de niños, pero Carmen, que es la mujer estafada, confirmó que nunca le quisieron robar a sus hijos. Nosotros en el momento del susto malinterpretamos o algo. ¿Eso fue un robo? Sí, se puede decir que fue un robo o un engaño. Los fallecidos fueron identificados antes de que empiece la revuelta, porque existía el parte de sus detenciones por haber estafado a la mujer. Ellos son, Jacqueline Cisibel Mero Figueroa, tenía 35 años, registraba dos antecedentes por robo, dos por hurto y una por estafa. Ronald Gustavo Bravo Rosado, tenía 39 años, había sido apresado por estafa, robo. Además, contaba con cuatro procesos abiertos por alimentos. Y Tony Mauricio Pareja Valladares, de 44 años, registraba dos antecedentes por robo, dos por asociación ilícita, dos por estafa, dos por defraudaciones y una causa pendiente. Jacqueline y Ronald eran esposos, dejaron a cinco hijos en la orfandad. Tony era vecino de ellos. Familiares de los oxisos se acercaron a la Fiscalía de Playas a denunciar el suceso. Confirmaron que sus parientes sí cometían fechorías. Como toda persona puede cometer cualquier delito, pero no le da derecho a que maten así. Dentro de las primeras investigaciones por parte de la Fiscalía, ya se ha logrado identificar a las personas quienes aparentemente habrían iniciado los incidentes. De acuerdo a los videos y las fotos que circulan en las redes sociales, más o menos unas 15 personas a 20 personas han sido identificadas plenamente. Mediante varios operativos ejecutados por los oficiales de la INACET, hasta el momento siete sujetos han sido detenidos. A ellos se llegó por los videos que circulan en las redes sociales y han sido plenamente identificados, aparentemente por protagonizar la revuelta. Como todo ser humano se fue a trabajar y me llaman que lo han cogido preso. Los capturados serían procesados mediante la audiencia de formulación de cargos por varios delitos, entre esos ataque y resistencia, delincuencia organizada, daños a la propiedad pública y se los vincularía al delito de asesinato. Paul Tutibén, 24 horas. 6 de la mañana con 12 minutos, la Defensoría del Pueblo y el alcalde Jaime Nebot instaron al Estado a devolver la confianza en el sistema de seguridad y de justicia. Ambos consideraron el linchamiento y asesinato de tres personas en Pozorja, Guayas. Fue el coordinador regional Marco Pacheco el encargado de hacer pública la postura de la Defensoría del Pueblo ante el linchamiento de tres personas ocurrido este martes en Pozorja. Pacheco leyó un manifiesto a nombre de la Defensora del Pueblo Gina Benavides, en el que condenan los actos de violencia suscitados en esta parroquia rural de Guayaquil. En Estado de Derecho, ningún delito o antecedente penal justifica que sus ciudadanos se tomen la justicia por mano propia. Pacheco hizo un llamado especial a la ciudadanía y a los medios de comunicación, a no difundir rumores, a verificar las fuentes de información. No generar mensajes sin sustento, sin verificación, que traigan resultados lamentables como el que ha sucedido. Sin embargo, la Defensoría está consciente de que existe una realidad que no se puede negar. Las causas de los linchamientos reflejan la debilidad o ausencia del Estado y particularmente las deficiencias del sistema de administración de justicia. Y en ese sentido, instó al gobierno a hacer lo necesario para devolver la confianza en el sistema de justicia. Esa confianza que genera el Estado a través de las instituciones correspondientes, en este caso de las instituciones que administra justicia y de los entes encargados de dar seguridad a la ciudadana, es el mejor mecanismo de prevención para evitar este tipo de situaciones. Argumento también compartido por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La gente no está de acuerdo con lo que ocurre, pero tampoco está de acuerdo con que los asesinos, violadores, secuestradores y ladrones no sean sancionados. Esta mañana hasta la morgue de Guayaquil llegaron los cuerpos de los tres asesinados por la airada turba. Ahí los esperaron algunos de sus familiares. Ana Rosado, una de ellas, aseguró desconocer los antecedentes de sus parientes y lamentó el hecho. Porque tenían que traerlo directamente y subirlo a un patrullero. No sé qué hizo la policía en este caso. Para ellos, la Defensoría del Pueblo ofrece acompañamiento psicológico. Carlos Acoto, 24 Horas.